Déjate llevar Esa pregunta que te hace sin responder Dentro de ti echa la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a escoger Y muchas cosas buenas y malas eliré bien Y el futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con nuestras canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti me gusta bailar Tú Y que yo canto porque a ti me gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y que a mí me gusta cómo bailas Y ahí estás tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú 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 bailas Tú bailas Tú bailas Tú bailas Tú bailas Tú bailas Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Canto por la noche cuando el lorenzo se esconde Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Canto pa' los pobres que temprano se levantan Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Y ahí estás tú, que a mí me gusta cómo bailas Tú, todo baila, todo baila Y ahí estás tú, que a mí me gusta cómo te mueves Tú, todo baila, todo baila 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 Tú, todo baila Tú, todo baila